Hablando de cosas que podíamos comentar esta mañana, ayer hablando con Ángeles le decía Oye, ¿por qué no hablamos de las aglomeraciones? El puente sirve primero para escaparse aquellos que puedan aquellos afortunados y afortunadas que puedan y luego también para vivir las aglomeraciones de gente en los centros de las grandes ciudades. Vamos a hablar del caso de Madrid como paradigma de lo que están viviendo seguro en muchos de los grandes barrios y en los centros de las capitales de provincias españolas pero es que aquí no solo aglomeraciones, ¿qué pasa con las colas para llegar a los sitios? ¿Qué pasa con las colas? Que ahora viniendo para acá en este 8 de diciembre festivo cuando todavía prácticamente casi nada está abierto y hay ahora mismo una cola de gente que ocupa un par de manzanas de la Gran Vía madrileña y que yo intuyo por el camino que sigue toda esa gente que están esperando para comprar lotería de Navidad, con lo cual es casi ya una cuestión de fe prácticamente. Llueva o truene. Exacto, exacto. Las colas se guardan. Llueva o truene. Pero fíjate, cuando hablábamos ayer para hablar hoy de esto en el abierto, yo tuve ayer una entrevista por la tarde aquí muy cerquita en la plaza de Callao y creo que traigo una cosa que es prácticamente aquí para confesar contigo y hacer una catarsis de lo vivido ayer por la tarde para hacer una entrevista en la plaza de Callao. Solo se me ocurre a mí entrevistar a una persona en la plaza de Callao ayer por la tarde. Oye, pues cuéntame. Pues mira, llegué al fin, bueno, llegué aparte de calada hasta los huesos, pero ese es un problema mía por no ir con paraguas, pero sí que estuve pensando un poco sobre cómo es Madrid estos días y yo creo que antes por lo menos, ya se nota que tengo una edad y digo antes, pero antes es verdad que yo creo que las aglomeraciones podían empezar a partir de este puente de diciembre. Pero tengo la sensación de que esto cada vez se alarga más en el tiempo y muchas veces hay demasiada gente en casi todas partes, ¿no? Entonces, estos días y estas semanas, pues nos dicen que Madrid es alegría, que es ilusión, que es volver a ser un poco niño, la magia de las nubes y la Navidad, pero mira, no, José Luis Astre. Yo creo que Madrid ahora y siempre, pero especialmente estos días, es un follón y permítame, permíteme como te digo, que me desahogue. Yo creo que son un poco las puertas del infierno. Es un agujero negro en el que huele a frito y a muestra de perfume. Tú fíjate qué mezcla tan explosiva. Es un no lugar donde reina la contaminación lumínica y la acústica, los empujones y la impaciencia. Donde ahora es una ciudad donde además de su maravillosa oferta cultural, tú te puedes ir cada tarde a las puertas de la sede de un partido político y elegir tu propia aventura. Puedes rezar por España, por una España, más bien diría, o lanzar insultos a un señor que nunca, creedme, nunca va a escucharte porque no vive ahí. Es una maravilla absoluta. Estos días, Madrid, y yo creo que todos los que pasamos por trabajo, porque vivimos o porque lo sufrimos, son escaleras mecánicas llenas de gente con carritos de bebé del tamaño de un todoterreno. Cualquiera diría que este invierno, como los anteriores, son también demográficos en España. Madrid son padres que chillan para no perder al niño. Son hombres y mujeres que increpan al que se cuela y a sus parejas ante cualquier tipo de despiste. Madrid es estrés ante una hora de espera para sentarte a tomar un café con leche, más incluso para devorar una simple hamburguesa. Son restaurantes llenos y son calles donde impera él dónde va Vicente, pues dónde va la gente. Es ansiedad y también es cabezonería. Es ese, a mí el gobierno no me va a decir si llevo o no el coche al centro. Y luego llevarte las manos a la cabeza, José Ramón, como puedo decir cualquier otro nombre que no se me ofenda a nadie, porque los aparcamientos cuelgan el cartel de completo desde primera hora y la parada de metro de sol ha cerrado para evitar aglomeraciones. Es aguantar la lluvia como la aguantamos ayer, porque sabes que este año sí que sí te va a tocar la lotería. Es correr como si nos persiguiera un asesino en serie, porque hay que verlo todo y en muy poco tiempo. Comprar algo en esta ciudad en la que una ardilla no puede saltar de árbol en árbol, porque o se caen o los talan, pero sí puede hacerlo de puesto en puesto, porque toda la ciudad se ha convertido en un mercadillo ambulante en el que siempre se admite tarjeta de crédito. Es comprar, es consumir, mientras a los vecinos se nos consumen un poco las ganas, porque cuando no es la Navidad es una carrera de motos o es la carrera popular de los cultivadores de puerros. Y mientras, esos a los que el centro de las ciudades expulsa siguen tardando una hora, hora y media en ir al trabajo y también otra hora y media para ver las luces de la Navidad, porque a los niños les hace muchísima ilusión, aunque a ti solo te queden ganas de invocar a Herodes. Y mientras, los turistas, los que vienen y los que van a otras ciudades, exprimen las ciudades que siguen siendo fascinantes y maravillosas si tienes dinero y si no pasas mucho tiempo en ellas. Madrid, yo que he nacido aquí y la quiero, pero es también un quiero y no puedo. Es Madrid, una cruz que llevará cuestas, sobre todo en estos días de penitencia adelantada. Ojalá recurrir a la magia para aliviarla un poco y poder respirar y vivir en ella.